El World Press Photo es un evento importantísimo que durante años ha sido reconocido, celebrado en México y en todo el mundo porque es un reconocimiento, una premiación a los mejores trabajos de reporteros gráficos o de fotógrafos de diferentes partes del mundo. Efectivamente reconoce el trabajo de aquellas personas que están atrás del lente de la cámara o bien que son fotógrafos documentales y ahora llega al Museo Franz Mayer, otra vez está el Museo Franz Mayer y Fujifilm México es patrocinador. Por lo tanto, invité a Alejandro Giró, quien es el director de marketing de Fujifilm y a Giovanna Yaspersen, directora del Museo Franz Mayer, que está ahí en la calle de Hidalgo, a una orilla del eje Lázaro Cárdenas, en frente de la Alameda de Reforma, o de Juárez, mejor dicho. Y vamos a, por si no conocen el Museo de Bendeir, es precioso ese Museo Franz Mayer, y vamos a platicar de este gran certamen y que está haciendo Fuji. Sí, Alejandro, bienvenido, bienvenida Giovanna. Muchas gracias, Edi. Muchas gracias. Muy bien, pues a ver, ¿cuántos años lleva haciéndose este World Press Photo en México? Este año cumplimos 25 años de que se hace en México y se hace en el Franz Mayer. Ok, y cuando haces el evento, ¿qué sucede? ¿Se exponen las fotos que han sido premiadas mundialmente o al mismo tiempo se hace la exposición en otros museos del mundo? Es decir, ¿hay réplicas de la fotografía original? Así es, la Fundación World Press Photo año con año lanza una convocatoria a nivel mundial en la que participan fotoperiodistas de todo el mundo. Es muy importante porque además participan tanto medios independientes como los grandes medios en igualdad de condiciones. Es un certamen además que no tiene una cuota de inscripción, lo cual hace que sea muy democrático y que tengamos de verdad lo más importante del fotoperiodismo a nivel mundial. A partir de esto hay un jurado que es un jurado global que va analizando todos los trabajos que pone año con año cuáles van a ser las reglas del juego, cómo se va a evaluar, qué cosas están buscando, qué es lo más trascendente de ese año a nivel fotoperiodismo. Después de esto se dan a conocer los ganadores y el proceso, digamos, de exposición de los trabajos ganadores comienza en Ámsterdam, que es la casa de la Fundación, es la casa de World Press Photo con la gran exhibición y a partir de esa fecha, que fue justamente los últimos días del mes de mayo, comenzamos todas las sedes a nivel mundial a mostrar exactamente la misma exposición. Eso es muy interesante porque ha habido años que somos, por ejemplo, 60 sedes en el mundo que estamos mostrando la misma exposición, pero en realidad tener distintos contextos, espacios, realidades, museógrafos incluso, la propia personalidad de los contenedores de la exposición, hacen que la exposición también tome personalidades muy distintas, escenarios muy distintos y es una de las partes que hacen muy particular el certamen y la exposición de los ganadores. Y en este caso, ¿de dónde son los ganadores mundiales? Tenemos ganadores de distintas regiones del mundo, de hecho, la curaduría de la exposición y los ganadores actualmente es por regiones, justo para que un certamen mundial, digamos, fuera menos eurocentrista y que sí tuviera representación de las distintas regiones y cada una de estas regiones tiene sus propios ganadores, además de la fotografía mundial. La fotografía, la ganadora mundial, año con año, es una sola que eligen entre todas las regiones que este año es esta imagen icónica que ha dado la vuelta al mundo de una mujer que está sosteniendo el cuerpo ya sin vida de su sobrina, que no se ve el rostro de ninguna de las dos y que ha sido una imagen que además nos ha marcado a todos también en relación a los tiempos que vivimos. Claro, claro, sí, muy fuerte esa una imagen, una mujer palestina abraza el cuerpo de su sobrina, sí, muy fuerte esa toma. Muy fuerte. Alejandro, ¿cómo participa Fujifilm? Que no solamente, recordemos, son cámaras, equipos y materiales, sino también, muy fuerte, que hablábamos hace un momento, laboratorio, digo, de equipos médicos. Sí, Fujifilm tiene un portafolio muy amplio de productos. En el caso particular del apoyo en World Press Photo está mucho más relacionado con nuestra línea de fotografía digital, que prácticamente se compone en dos familias, Fujifilm X con las cámaras profesionales en formato de sensor APS-C y las cámaras GFX de formato medio. Y bueno, este es el primer año que estamos trabajando de la mano con World Press Photo. Estamos muy contentos con esta alianza porque realmente creo que es una alianza muy natural entre, nuevamente, entre World Press Photo y Fujifilm, porque nuestras cámaras se prestan mucho al fotoperiodismo, están muy hechas para tenerlas en la calle, ser activas, ser ágiles. Resistentes. Resistentes y pues muy dinámicas, al mismo tiempo que también son discretas, que muchas veces en este tipo de entorno, pues no quieres llamar mucho la atención, no quieres tener mucho peso. Entonces, es algo que vemos un fit muy natural entre la marca y el fotoperiodismo. Además, que hay mucho compromiso de parte de la compañía a nivel global por tener una comunicación, favorecer una comunicación global, favorecer el fotoperiodismo, el documental. Sabemos que hay muchas regiones que tienen este tipo de... que no hay una libertad de prensa y pues obviamente es algo que tenemos que ir en contra y tenemos que ir promoviendo la comunicación gráfica de este tipo de eventos. Entonces, como Fujifilm estamos muy contentos en participar y bueno, pues seguramente tendremos esta alianza por muchos años más. ¿Y cómo participan? ¿Qué entrega Fujifilm? ¿Es Fujifilm México o Fujifilm Mundial? El patrocinio es de Fujifilm Global, la alianza es de Fujifilm Global y por supuesto nosotros como México somos parte activo de este acuerdo. Algo importante, como decía Giovanna, son muchísimos espacios que al mismo tiempo están exhibiendo la misma exhibición, perdón por la redundancia, pero en el caso de Fujifilm y Google Press Photo acordaron, me parece que son 10 sedes y México es una de ellas, entonces es uno de los países en donde estamos poniendo más atención. Bueno, apoyamos en diferentes formas, una pues la que más me gusta y la más simbólica creo que es es a los ganadores del premio, principalmente al premio global. Esta foto que mencionábamos de la mujer afgana es, perdón, de la mujer palestina es de una de las cuatro categorías que es la fotografía individual, pero hay cuatro categorías en el concurso que es individual, reportaje gráfico que ya son una serie de fotografías, ya no es una imagen única, proyectos a largo plazo y un formato abierto, entonces para cada uno de estos ganadores de los cuatro segmentos, digamos, Fujifilm apoyó con una cámara de formato medio GFX 102, además de dos lentes que ya el fotógrafo pudo seleccionar y esto me parece bien interesante porque GFX, como sabes, es una cámara de medio formato que normalmente pensamos en una cámara de estudio y se lo estamos dando a alguien que está en medio de una guerra o en la calle haciendo un reportaje, y pues es parte de lo que está buscando Fuji, sacar ese medio formato al campo, a la calle, a que lo puedan experimentar con él y bueno, pues hemos estado ya en contacto con algunos de los fotógrafos que han tenido la oportunidad de trabajar con estas cámaras y están felices de poder sacar esta cámara. Nosotros usamos GFX para filmación y transmisión de nuestro contenido en el programa y en los viajes, y la traemos para arriba y para abajo, o sea, ya cuando la ves vas a ver que está bien usada, no está nuevecita, pero sí, es una cámara y los lentes también ligera y muy resistente y además una tecnología impecable. Ahora, ¿cuántas fotografías se están exhibiendo en este evento? Este año estamos exhibiendo 129 fotografías que de entre las más de 3 mil trabajos que se enviaron, son las seleccionadas, para que aparezcan en la exposición este año. Y tenemos, por ejemplo, está la del muro, de los muros, que es de un venezolano, ¿no? Así es, eso. Había la de la mujer palestina que acabamos de mencionar, está, por aquí tenía yo mi anotación, hay otra que es cómo se vive la guerra, de un portal de imágenes de la guerra, ruso, polaco, ucraniano, que hablan de la guerra en Ucrania justamente. ¿Cuál otra? La guerra es personal. Vaya, tenemos imágenes muy fuertes, tenemos un trabajo importante en relación a las migraciones de las monarcas, que es además un trabajo que incluye tanto el registro en México, como en Estados Unidos, como en Canadá, que es toda la ruta. Tenemos una foto que es tremenda de los terremotos en Turquía, de un padre que está sosteniendo la mano de su hija en medio del escombro, la hija estuvo sepultada, me parece que fueron 7 horas, el padre estuvo ahí tomando la mano de su hija. Tenemos trabajos muy importantes, que es algo que nos interesa mucho en relación a la salud mental, por ejemplo, hay una fotógrafa sudafricana que está trabajando temas de demencia en las comunidades africanas. En Madagascar, ¿no? El año pasado ella fue ganadora con las mujeres en comunidades de Sudáfrica. Este año es un trabajo en Madagascar, que es espectacular. Tenemos otro trabajo que podría ser un eco del otro lado de, en otras latitudes, que es un trabajo de un japonés también. Y creo que muestra mucho de lo que está sucediendo en el mundo como año con año, nos permite WordPress Photo, escuchar estas historias que no por ser lejanas nos deberían de resultar ajenas y comprendemos la exposición mucho como un ejercicio de escucha, ¿no? Al estar frente a una imagen, no es el que estés abriendo una ventana contemplativa en relación a la belleza, es que estás haciendo un ejercicio de escucha frente a una historia de personas que no deberían de ser únicamente cifras huecas en la prensa, ¿no? Y yo ahí sí puedo sumar a lo que mencionaba Alejandro. Creo que de los casos que fueron muy importantes en México este año es que logramos hacer una correspondencia entre quienes están apoyando la fundación a nivel global y el interés en México, ¿no? Que esto no se logra siempre o en todos los países. Y a nosotros nos hace sentir muy orgullosos, ¿no? Que no haya esta desconexión, digamos, de la marca a nivel global con lo que sucede en territorio y en México. Y creemos que también ha sido muy importante, vaya, tuvieron una revisión de portafolios, hicieron un recorrido también con los ganadores y con el equipo de la fundación. Y creemos que eso ayuda mucho a que la comunidad de nuestro país se sienta también cercano y tenga la confianza de preguntar por los equipos justo de si puedo utilizar uno, o no puedo utilizar otro, porque finalmente el apoyo a la fundación es también el poder honrar el trabajo de los fotoperiodistas, ¿no? Tenemos personas que están arriesgando la vida, tenemos personas que probablemente tienen que trabajar siempre en condiciones adversas. Y WordPress Photo se convierte en un ejercicio de ida y vuelta en el que celebramos su trabajo, honramos el resultado que tiene en él, y también ponemos en el mismo valor, por una parte las historias y por otra la experiencia y el trabajo de los fotoperiodistas que regularmente pues están tan callados como las personas que aparecen en la nota o en la prensa, ¿no? Muchas veces lo que se firma es la palabra escrita o es la nota, y en muchas ocasiones es difícil poder saber quién está detrás de una imagen, a pesar de que en muchos casos son tan contundentes como lo puede ser la propia historia. ¿Y hay alguien explicando cámaras ahí en el museo durante esta exposición? No, realmente es un apoyo más, no tanto a nivel producto y comercial, digamos, es más conceptual, lo podríamos decir de esa forma. Como comentan, estamos haciendo ciertos talleres, ciertas visitas guiadas, en donde por supuesto hablamos también de nuestro producto y de cómo puede contribuir a este tipo de trabajo, pero no, siempre en este tipo de exposiciones decidimos separar un poquito el tema comercial y enfocarnos más en el trabajo de los fotógrafos. ¿Dónde podemos conocer los horarios, las pláticas que va a haber, en fin, información de la exposición, Giovanna? El museo está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los horarios, las cuotas, absolutamente toda la información está tanto en nuestro sitio de internet como en todas las redes sociales, puede ser en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok también. Todas las exposiciones vienen acompañadas justo con un programa de actividades, charlas, conferencias, justamente Alejandro, el ganador de la historia de los dos muros, estará dando una charla este domingo a la una de la tarde y junto con eso vienen cursos, vaya de fotoconferencias, talleres, justo para poder complementar la experiencia de visita en el museo. ¿Y la página del Franz Mayer es? www.franzmayer.org ¿Y de Fujifilm? Sí, pues similar, estamos haciendo algunas actividades y hemos invitado a algunos, bueno, a través de nuestras redes sociales, a nuestros seguidores, entonces pues pedirles que sigan las redes de Fujifilm, Fujifilm MX, para enterarse de las diferentes actividades que vamos a estar haciendo con la exhibición y con el museo. Muy bien, ¿habrá un compendio al final de las fotografías que el público pueda comprar? Cada año tenemos el catálogo de los ganadores de World Press Photo, de hecho ahora tenemos en la tienda librería del museo el catálogo de este año y también de algunas emisiones anteriores, así que si tienen algún año que haya sido su favorito, también pueden ir a ver si lo tenemos por allá. ¿Hasta cuándo se queda? La exposición estará hasta la última semana de agosto en el museo. Ah, bueno, entonces me da tiempo de ir. Eso. Muchas gracias, muchas gracias, gracias Giovanna, qué gusto conocerte. Giovanna Yaspersen y Alejandro Giró, muchas gracias, saludos a tu padre y a tu hermano, por favor. Claro que sí, Eddie, muchas gracias.